Allá por la 110 Allá por la 110 Vive el mulato Ramón Cachita me me rance Las gentes del cabaret Y cuando se armó el rumbo Cachita bajo los cueros Maracas, bongo y sencero Se inspiraban los oneros En diche panchón llegó Metió con mucho canche Y la mulata margó Lo bailaba como es Se presentó el bailador Bailando y marcando el paso Marcela con su bende Las gentes del cabaret Gente del cabaret El diche vacilando Con la negra bailando Un lata que bien se ve Gente del cabaret Allá por la 110 Vivió el mulato Ramón Cachita me me rance Las gentes del cabaret El diche vacilando Con la negra bailando Un lata que bien se ve Gente del cabaret Se presentó el bailador Lo acompañó mulata margó La madrugada que no se acaba Y en el cabaret se formó el rumbo Mira se formó Y cuando se armó el rumbo Cachita bajo los cueros Maracas, bongo y sencero Se inspiraban los oneros ¡Gracias! 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 El diche vacilando Con la negra bailando Un lata que bien se ve Gente del cabaret Allá me encontré con Silvia Bailando con Víctor Mardel Don Victorino Con Dunia Gladys Gente con Cache Gente del cabaret El diche vacilando Con la negra bailando Mulata que bien se ve Gente del cabaret ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!